Hoy, para darte una primicia, hoy recibo una información por parte del manager de este grupo de Chino y Nacho y en los mejores términos nos dicen que para evitar la polémica, para evitar acentuar la polémica, ellos de forma respetuosa nos piden no participar en el Festival Suena Caracas. Y nosotros les decimos, nosotros no tenemos miedo a la polémica, a la discusión. Toda nuestra vida ha estado basada en la polémica sana, sin insultos, sin mentiras. Yo escuché a una periodista decir que a Chino y Nacho le estábamos pagando, Luis, 468 mil dólares para que vinieran a cantar en Venezuela. Eso es un comentario malsano, que además es una tremenda mentira, porque te estoy diciendo, con lo que cuesta traer cinco artistas internacionales, cinco artistas internacionales estamos trayendo 137. Pero más allá de eso, nos plantearon igual que no querían venir, o sea, que se sentían, que no querían alimentar la polémica y en consecuencia nosotros les decimos, bueno, nosotros nos invitamos, pero si no quieren venir, nosotros no vamos a hacer de eso ningún tipo de situación de espaliento y continuamos. Lo que pedimos es, bueno, montémonos ya en la posada del Festival Suena Caracas, porque además, o sea, de los 137 grupos ha habido una, ¿sabes?, una actitud puntillosa respecto al grupo Chinacho. Bueno, y ellos dijeron que no venían. Ahora, ¿qué vamos a decir? Es decir, hoy, por ejemplo, hoy se vendieron 7.000 entradas, el 23% del total de los asientos que tenemos, tenemos 31.000 asientos a 50 bolívares en la preventa de los teatros y a 70 bolívares vía web. Y hoy se vendieron 7.000, el 23%, apúrense, que a lo mejor de aquí al fin de semana se agota toda la boletería del Festival Suena Caracas. Alcalde, para cerrar el tema y también para cerrar el programa, porque tenemos poco tiempo, ahí tenemos el video del comandante Chávez, ¿qué le dice usted a, bueno, quienes a través de las redes sociales, o no, en otros espacios, de distintas maneras, se hayan sentido dolidos y de algún modo también lo hayan manifestado, dado, bueno, los acontecimientos recientes en el país, que usted bien los mencionó, que comenzaron el 12 de febrero con todo un llamado a la salida del gobierno nacional, lo cual condujo, bueno, entre otras cosas, y lo más lamentable, sin duda alguna, la muerte de 43 venezolanos, y que pudieron sentir en este acto, que es un acto de gobierno, porque a fin de cuentas es el gobierno quien organiza la actividad, quien convoca a un grupo de artistas, quienes pudieron sentirse dolidos frente a esa situación y lo han manifestado, ¿qué le dice usted a ellos? En primer lugar, y lo digo como persona, como ser humano, que está metido hasta los huesos en esta revolución. Mire, decirles que este camino de construcción de esta revolución es un camino difícil, porque nosotros escogimos el camino más complejo, nosotros escogimos el camino de construir una revolución en paz, y porque Chávez y el chavismo, más que una instancia política, es una categoría espiritual, Luis, todos los actos del comandante Chávez estaban regidos por sentimientos de amor más profundos hacia su pueblo, hacia las niñas, hacia los niños. Si no, ¿cómo explicas tú que frente a las arrebetidas, alevosas, brutales, criminales, asesinas, que no son ninguna novedad por parte de los sectores dirigentes de la oposición venezolana, Chávez siempre ha respondido con dos cosas, con la constitución y la defensa de la constitución, y con el llamado a la paz. A Chávez lo tumban, y dos días después, el pueblo lo restituye en el poder y llama a la paz. Te pongo otro ejemplo. Maduro le gana las elecciones al Badulá que este, que le ganó, y que Chávez ya lo había revolcado el 7 de octubre, y lanzan el golpe de Estado que lanzaron después, en febrero del 2014, lo tenían preparado para el 8 de diciembre del 2013, pero el 14 y 15 de abril del 2013, lanzan un intento de golpe de Estado, asesinan a 11 venezolanos y venezolanas, y Maduro llama a la paz. Luego la guerra económica, Luis, y Maduro llama a la paz, y ahí hay elecciones en paz. Luego revolcamos a la derecha 75% de los municipios. 12 puntos de diferencia en el voto, como ellos llamaron un plebiscito, agarra su plebiscito, le sacamos 12 puntos de diferencia en el voto nacional, más el 75% de los municipios. ¿Y qué hace Maduro? El 16 de diciembre, 8 días después de las elecciones, convoca a todos los alcaldes de oposición para trabajar, lo que pasa es que ya había un plan, y el plan era llamar al golpe de Estado, crear las condiciones en la calle, o las condiciones fraudulentas en la calle, con la guerra psicológica, para dar un golpe de Estado. ¿Y qué hizo Maduro? Llamó a la paz. Conferencias de paz, Estado por Estado, San Cristóbal, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Caracas, declaró el municipio libertador como territorio de paz. Porque esa es nuestra principal fortaleza. Nuestra principal fortaleza es la categoría espiritual, amorosa, del chavismo, y nuestra firmeza, nosotros no claudicamos. Y nosotros decimos, nosotros podemos equivocarnos. Generemos la polémica, la polémica sana, la polémica que no insulta, la polémica que dice las verdades. Yo no voy aquí a sentarme a decir una mentira, que si no sé cuántos mil millones de dólares. No, vamos a hablar de la verdad. Y vamos a hablar de una cosa donde hay muchas veces, algunos que desde una página web o desde un Twitter, se dicen revolucionarios, pero de forma permanente. Yo me acuerdo, algunos de esos Twitteros que ahora hablaban de lo de Chino y Nacho, lo que decían en febrero y en marzo y en abril cuando Maduro estaba convocando las conferencias de paz en la calle, combatiendo el fascismo, y también convocando a todos los sectores de la población, de la sociedad, a las conferencias de paz. Les digo, la polémica puede ser en los términos de respeto, pero al mismo tiempo les digo que este es un camino difícil, que el camino de construcción de la paz es sobre todo un camino de incursión, de todas y de todos, y de aislamiento de los más violentos. Bueno, alcalde, muchas gracias. Se nos quedan un par de preguntas por ahí, pero ya le toca a Miguel Ángel Pérez Pirela. Dale, pues. Muchas gracias por habernos acompañado. El alcalde Jorge Rodríguez, alcalde del municipio de Bolivariano del Teor. Bueno, de pie, despedimos este de su programa sin cova. Los invitamos a que mañana nos acompañen nuevamente a partir de las 6 de la tarde. Buenas noches.